El video que puse sobre el conocimiento de Dios y su base en la naturaleza, cómo el ser humano puede conocer a Dios a través de la naturaleza, no es solamente una afirmación de tipo filosófico, que también lo es. El concepto de naturaleza, evidentemente, a nivel de filosofía tiene otra connotación distinta. La naturaleza es lo que se opone a la cultura y a la historia. En el concepto filosófico de la palabra, la naturaleza es lo que se da, mientras que la cultura y la historia es la intervención del ser humano en la naturaleza, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos desde el punto de vista filosófico, que es lo que desarrollamos ahora, que el hombre puede conocer naturalmente a Dios por la luz de la razón, como afirma desde el Vaticano primero la Iglesia, y que hemos visto también, y veremos más adelante en el próximo número en el catecismo, se está refiriendo en que está el hombre por naturaleza, tiene una estructura capaz de conocer y capaz de recibir a Dios. Por eso es la base, vamos a decir, de la base de la naturaleza, que dice en teología la gracia presupone la naturaleza, o sea, Dios, cuando se revela, presupone que hay una naturaleza humana capaz de acoger esta revelación. Algunos dicen, no, no, a mí no me interesa la filosofía, esos son pensamientos humanos, algunos tienen ese criterio, ¿verdad?, un poquito extraño, porque no conocen su fe y no conocen tampoco que la fe no es una fe ciega, no es fideísmo, sino que tiene una base razonable. Entonces, por eso puse ese vídeo de cómo la Biblia está permeada también de esta conciencia de que el ser humano puede conocer a Dios a través de las cosas creadas. Esa es la finalidad de ese vídeo que he puesto yo en YouTube. Repito, que yo espero que lo hayan visto, porque yo no les voy a hablar más ya de ese vídeo. Yo eso lo he puesto como un extra, como un extra para que ustedes profundicen y cuando puedan hablar de este tema, pueden decir, ¿dónde lo dice la Biblia? Bueno, pues ahí tienen muchos textos donde la Biblia habla de cómo el hombre puede conocer por la razón y a través de las cosas creadas a Dios, que es su creador. Ahora, cuando nosotros hablamos con personas, van entrando más gente, Virginia, Sara, Kiché, Brian, Ortiz, Rosa, Rosales, también desde Guatemala, Isma Sala. Buenas noches a todos los que van entrando. Entonces, para aquellos que podamos razonar con personas que a lo mejor tienen más dificultades a nivel de la existencia de Dios, que no son creyentes o que simplemente en la vida no se han planteado esa posibilidad o que piensan que la ciencia dice que Dios no existe, entonces eso nos va a ayudar a entablar un diálogo sobre todo a ustedes quizás para entender un poquito mejor a sus hijos y cómo el discurso que le pueden dar a sus hijos sobre la existencia de Dios y la no contradicción entre la naturaleza, la ciencia y la fe, que son temas relacionados con lo que el catecismo de la Iglesia Católica nos está enseñando en estos números. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dejando a Dios que venga a nuestra vida en su palabra, para que Él inunde nuestro ser, para que Él ilumine nuestra mente, abra nuestro corazón, realizando esa obra en el don del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Vamos a orar juntos con este Salmo 19. Los cielos cuentan la gloria del Señor. Proclama el firmamento, las obras de sus manos. Un día al siguiente le pasa el mensaje y una noche a la otra le transmite el dato. No hay dicho ni palabras ni voces que se escuchen, mas por todo el orbe resalta su ritmo. Sus palabras llegan hasta el fin del mundo. Allí levantó una tienda para el sol, quien, como un esposo, sale de su cama, como atleta feliz, a correr su carrera. Él sale de un extremo del cielo. Su vuelta alcanza al otro extremo contrario. Y ninguna cosa escapa a su ardor. La ley de Dios es buena. Consuelo para el alma. Ciertas son sus palabras. Y al ignorante enseñan. Los mandamientos del Señor son rectos y al corazón alegran. Todo precepto del Señor es puro y es luz para los ojos. El temor del Señor es puro y permanece para siempre. Los juicios del Señor son ciertos. Son siempre iguales para todos. Son más deseables que el oro. Que el oro más fino que existe. Más que la miel es su dulzura. Más que el jugo del panal. También tu siervo en ellos se fija. Guardarlos es para mí una riqueza. Pero ¿quién repara en sus deslices? Límpiame de los que no conozco. Guárdame también de la soberbia. Que nunca instale en mí su dominio. Entonces seré un hombre perfecto y limpio del pecado más grave. Señor, mi roca y mi Redentor. Que todo lo que dice mi boca y el murmullo de mi corazón sean agradables ante ti. Los cielos cuentan la gloria del Señor. Proclama el firmamento las obras de sus manos. Que sepamos descubrirte, Padre Dios, en tu creación. Danos un corazón sensible. Danos una mente en búsqueda continua. De tu presencia en las cosas creadas. En el universo. En nuestra tierra. En la naturaleza. En tus hijos amados, cada uno de los seres humanos que tú has creado a tu imagen y semejanza. En el orden. En la belleza. En la finalidad. En esa ley que has puesto tú en nuestros corazones, que es tu ley. Pero que es parte de nuestra naturaleza humana. Que sepamos descubrirte. En esa creación que tú en esa creación que tú has creado como buena. En esa creación que tú has creado como buena. La mayoria. De reconocerte. De conocerte. De encontrarte. De desearte. Y de tenerte para siempre. Gracias por todo lo que nos has dado y notad cada día. Para gustar siempre del bien y gozar siempre de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Seguimos con esa primera parte del primer capítulo también del Catecismo de la Iglesia Católica, que nos está hablando del conocimiento de Dios y de la fe. Empezó hablando de la fe, ¿verdad? Definiendo lo que es la fe como esa respuesta del hombre a Dios que se revela y que se entrega a él. Así es lo que se definió o cómo define el Catecismo la fe. Voy a compartir las diapositivas para seguir. Desde esta fe ya dijimos que se va manifestando poquito a poco que el ser humano que corresponde a un deseo, el hombre por su naturaleza desea a Dios y lo busca, porque así es como Dios ha creado al ser humano. Y esta búsqueda de Dios corresponde al deseo de Dios de entregarse a él. Esta búsqueda se va a manifestar a lo largo de la historia. Ya vimos con esto que hemos llamado el sentimiento religioso. Todas las religiones manifiestan de una manera u otra esta búsqueda de Dios de la humanidad, ínsita ya en la naturaleza del hombre. Acabamos de ver el número 31. Creo que fue el último número que vimos, donde se expresa que el hombre ha sido creado a imagen de Dios y por lo tanto que el hombre ha sido llamado para conocer y amar a Dios y eso se expresa en esa búsqueda de Dios a lo largo de toda la historia de la humanidad. En esa búsqueda de Dios expresada en las religiones diversas, el hombre descubre vías para acceder al conocimiento de Dios que se pueden definir como pruebas o argumentos convergentes. Es un argumento convergente, que eso es lo que se quiere decir cuando se dice pruebas, no son pruebas científicas en el sentido que hoy lo entendemos de las ciencias experimentales. No son pruebas que se experimentan y después se falsifican para poder, hasta que no se demuestre lo contrario. No ese es el criterio, se está hablando en filosofía de argumentos que convergen, que nos llevan a afirmar que Dios existe. Y esa afirmación la podemos hacer con una verdadera certeza, es decir, no es algo que hacemos titubeando, no, una certeza basada también en esos argumentos que nos hacen decir Dios existe. Y desde ahí también descubrir a Dios como un Dios incluso personal. Ya sabemos que no vamos a conocer a Dios en su ser hasta que no se revela él a nosotros, hasta que él no se comunica, no solamente en la creación, sino en la revelación, que progresivamente se ha ido encaminando hacia su plenitud, que es Jesucristo. Entonces hoy vamos a ver, a partir del número 31, cuáles son esas vías que el ser humano ha ido descubriendo a lo largo de la historia para acceder al conocimiento de Dios, es decir, esas pruebas o argumentos convergentes y convincentes que permiten llegar a verdaderas certezas. Entonces estamos en parte ahora en ese fides qua, créditur, analizando que el hombre es capaz de Dios, la fe tiene una base natural en el deseo y en la estructura natural del ser humano porque Dios lo ha creado para acogerlo, para que pueda descubrirlo, para que se pueda encontrar con él. Después veremos en el capítulo 2 que como la fe es una respuesta a Dios que se revela, el capítulo 2 hablará de esa revelación, Dios al encuentro del hombre, la revelación. Y el capítulo 3 de esta primera parte nos hablará dentro siempre de la estructura del fides qua, de la respuesta del hombre a Dios. Algunos dicen, bueno, ¿y qué es eso del fides qua? Y fides qua ya lo explicamos hace dos semanas, si recuerdan. El fides qua es el contenido de nuestra fe, el fides qua, vamos a decir, es la estructura de nuestra fe, el acto mismo de la fe, como lo describimos, que es lo que estamos haciendo ahora, viendo que el hombre es capaz de Dios. En otras palabras, el fides qua responde a la pregunta, ¿qué significa creer? Esa es la pregunta a la que responde el fides qua. Mientras que el fides qua responde a la pregunta, ¿en qué creemos? ¿En quién creemos? ¿Y cuál es el contenido de nuestra fe? Y así el número 32 nos va a hablar del mundo, cómo estas pruebas se han desarrollado a través de la observación del mundo. Y ahí voy a presentar, junto con el número 32, lo que se han llamado las cinco vías de Santo Tomás. Voy a primero a leer el número 32 del Catecismo de la Iglesia Católica y después, junto, les voy a presentar a Santo Tomás para que veamos también las vías en su obra maestra, que es la Suma Teológica. Las vamos a leer tal como él has escrito, pero no en latín, sino en una traducción al español, evidentemente, porque no puedo ahora... Primero tendría que enseñarle el latín, o mejor dicho, primero tendría que aprender yo bien el latín para poder enseñarle el latín, ¿verdad? Pero no es el objetivo de nuestras comunidades. El objetivo es transmitir cómo a lo largo de la historia el hombre ha llegado al conocimiento de Dios, también por medio de la razón. Y alguien importante en este camino ha sido, evidentemente, Santo Tomás de Aquino. Pues nos dice el número 32. A partir del mundo se puede descubrir a Dios. Y dice, a partir del movimiento y del devenir, aquí hay, si nosotros vemos en el esquema, después lo vamos a ver, por el movimiento, el movimiento y el devenir. Está hablando de la contingencia. Aquí también podrá la contingencia, por la contingencia de los seres, también en esta parte. Y por el orden y la belleza del mundo, por el orden del universo y la finalidad interna de los seres naturales. ¿Ven? Casi el catecismo recoge estas vías presentadas por Santo Tomás en su obra maestra, la Suma Teológica, para llegar al conocimiento de Dios. Dice, se puede llegar a conocer a Dios como origen y fin del universo. ¿Ven? A partir del mundo, analizando el movimiento. El movimiento significa que hay cambio continuo. Hay cambio continuo. Por lo tanto, dentro de este cambio, ¿quién provoca este movimiento continuo? El devenir. La contingencia, ¿qué significa? La contingencia significa que hay seres que no existen. Un ser contingente es un ser que no existe por sí mismo. Entonces, si no existe por sí mismo, existe por otro. Y así Santo Tomás va a ir desarrollándolo hasta una cadena al infinito. Imposible. Hay que llegar a un ser necesario, un ser necesario, que no depende en su existencia. Estamos hablando aquí de metafísica más allá de la fisis o de la naturaleza, del ser, al nivel del ser, no depende en su existencia de nadie, sino nada más que de sí mismo. Y cuya existencia de los seres existentes depende de él. Y por eso ahí se encuentra a Dios como origen del mundo. Pero no solamente es el origen del mundo, sino que en el mundo descubrimos que el mundo está finalizado, se mueve para alcanzar fines. La misma evolución se va desarrollando hasta llegar, por ejemplo, al ser humano, en unos saltos cualitativos, en las especies, que no son explicables si no hay alguien que está guiando esa finalidad del universo. El mismo San Pablo va a decir que todo el universo gime como en dolores de parto, esperando la plena manifestación de la gloria de Dios. Pues ahí tenemos, a partir del mundo, nos dice el catecismo de la Iglesia Católica, en este número 32, podemos descubrir, por lo tanto, a Dios como origen y como fin del universo. Esto se puede subrayar, como origen y como fin del universo. Todo el mundo tiene como origen a Dios. Y todo el mundo se dirige en su finalidad, en su sentido, hacia Dios. Dios es la finalidad del mundo. San Pablo afirma, refiriéndose a los paganos, en un texto de la Carta a los Romanos, capítulo primero, está así señalado en el catecismo de la Iglesia Católica, en el número 32, si lo tienen, lo pueden seguir. Lo que Dios dice, San Pablo afirma refiriéndose a los paganos. Lo que de Dios se puede conocer está en ellos manifiesto. Dios se lo manifestó a los paganos. ¿Y qué hay de Dios? ¿Qué es lo que le manifestó a Dios de sí mismo? Dice, porque lo invisible de Dios desde la creación del mundo se deja ver a la inteligencia, que es, ¿dónde se deja ver? A la inteligencia. Entonces, el hombre con su inteligencia, dice San Pablo a los romanos, puede ver cómo Dios se manifiesta en la creación del mundo. Entonces, porque lo invisible de Dios desde la creación del mundo se deja ver a la inteligencia a través de sus obras. ¿Cuáles son las obras de Dios? La creación. Entonces, a través de las obras de Dios, el hombre puede descubrir con su inteligencia al Dios invisible que ha creado el universo. Aún más, dice, lo puede ver en su poder eterno y en su divinidad. O sea, puede descubrir a Dios en su poder eterno manifestado en la creación y en su divinidad, es decir, en su dependencia de la creación de Dios. Esto está en Romanos 1, 19, 20, si lo quiere leer, y Hechos de los Apóstoles, también ya lo leímos, 14, en este vídeo que yo les he dado están estas citas. También el libro de la sabiduría, capítulo 13, versículos 1 a 9. Dice también San Agustín en su sermón 241, algo que es muy bonito porque San Agustín todo lo que dice, casi todo lo que dice es bonito. Entonces, interroga a la belleza de la tierra, interroga a la belleza del mar, interroga a la belleza del aire que se dilata y se difunde, interroga a la belleza del cielo, interroga a todas estas realidades, todas te responden, ve, nosotras somos bellas, su belleza es su proclamación, estas bellezas sujetas a cambio, ¿quién las ha hecho sino la suma belleza? Pulker no sujeta a cambio, toda esta belleza está sujeta a cambio, está en proceso de devenir, sin embargo, hay alguien que no está sujeto a ningún tipo de cambio porque si no dependería de alguien y es Dios que no está sujeta a cambio y de quien depende toda la belleza del universo. Vamos a ver también como en el número 33 el catecismo de la Iglesia Católica va a decir que a través del hombre y su aspiración al infinito puede descubrir también a Dios en la voz de su conciencia y en su deseo de libertad. Aquí les pongo la próxima diapositiva en el número 33 que también lo vamos a leer después pasaremos a las vías de Santo Tomás y a otros argumentos que ha habido a lo largo de la historia para llegar al conocimiento de la existencia de Dios. En el número 33 dice el catecismo de la Iglesia Católica que también por lo tanto estamos hablando de las vías para acercarse a Dios que tienen como punto de partida el mundo lo hemos explicado en el número 32 y ahora el hombre el hombre también es un punto de partida para llegar a la existencia de Dios dice el hombre con su apertura a la verdad y a la belleza el hombre busca la verdad busca la belleza y no la belleza no se refiere solamente a la belleza física de una persona la belleza como el concepto de belleza a veces nosotros lo tenemos un poquito distorsionado también la belleza es aquella fuerza externa de la naturaleza es lo que hay en la naturaleza que suscita en el ser humano la contemplación la belleza me llama a contemplar y cuando yo contemplo una cosa cuando yo me quedo ante una una pintura hermosa ante una obra de teatro ante una danza también llena de arte uno se queda embobado se queda contemplando se queda mirando porque le atrae desde fuera le atrae desde fuera ese es el concepto de belleza entonces el ser humano está abierto a contemplar esta belleza con su sentido del bien moral el ser humano tiene también una capacidad de decir esto está bien y esto está mal y eso se expresa también con la voz de la conciencia y en sus decisiones de libertad por eso dice que el ser humano con su apertura a la verdad y a la belleza con su sentido del bien moral con su libertad y la voz de su conciencia con su aspiración al infinito y a la dicha el ser humano es un ser insatisfecho el ser humano nunca dice esto es suficiente cuando se trata de felicidad nunca ¿eh? quien se queja de ser feliz al contrario siempre se busca en todo lo que hacemos esa dicha entonces es un deseo infinito es un deseo que sabemos que no se sacia con las cosas creadas inmateriales entonces ese deseo se encuentra dentro de alguien que si da la dicha de una manera infinita y ese es precisamente Dios el hombre se interroga sobre la existencia de Dios en todo esto se perciben signos de su alma espiritual cuando el ser humano es capaz de extasiarse vamos a decirlo de esa manera ante una obra maestra de música un concierto una obra de arte un paisaje la contemplación de un niño y de una niña que a veces nos dejan embobados también por la belleza que parte de la inocencia que parte de la espontaneidad todas esas expresiones de belleza que hay en el ser humano un hombre una mujer las obras que el mismo hombre puede realizar en un momento determinado todo eso manifiesta que en nosotros hay algo que va más allá de la materia el acto contemplativo el acto apreciativo el acto del valor que se le da a las cosas expresa que hay algo por encima de lo material y eso es lo que llamamos el signo del alma espiritual la semilla de la eternidad que lleva en sí al ser irreductible a la sola materia dice su alma no puede tener un origen nada más que en Dios el hecho de que nuestra alma la descubramos como que va más allá de la materia en los actos que realiza de su inteligencia y de su libertad de su contemplación de su capacidad imaginativa creativa etcétera etcétera eso es lo que manifiestan que tenemos un alma espiritual ¿quién puede crear ese alma espiritual? eso no viene de la materia hay un texto un libro el alma y su destino escrito por Vito Mancuso un italiano lo aconsejo pero a la vez también con reparos porque hay algunas afirmaciones que algunos no las pueden entender bien desde la filosofía pero a la hora de hablar del alma y precisamente es un libro que quiere demostrar la espiritualidad del alma y una de las pruebas que presenta es como a través de la evolución hay saltos cualitativos que no son explicables si no hay una fuerza inteligente un ser inteligente que esté interviniendo directamente en ese proceso evolutivo y esos saltos cualitativos son el paso que conocemos bien en la evolución que son de la nada al ser bueno ese es el primero o sea como puede venir de la nada el ser no puede ser entonces el ser tiene que existir y es un ser que existe por sí mismo y es Dios que es el que crea del ser energía que es la concentración energética que habla que provoca el Big Bang a la materia hay un salto cualitativo de la energía a la materia otro salto cualitativo de la materia a la vida y no solamente saltos cualitativos ahora desde la vida misma se pasa desde la vida por ejemplo vegetal a la vida animal de la vida animal a la vida humana son saltos cualitativos ¿dónde están las cadenas de esos saltos? no las tienen los científicos y no las tienen porque no es cuestión dentro de miles y millones de años no es cuestión solamente de evolución sino que hay un proceso en el que Dios va interviniendo para dirigir la creación y el libro del Génesis nos lo cuenta al grado extenso del ser humano que podemos manifestar y podemos descubrir en él esa alma espiritual que no procede de la materia sino que viene de un ser espiritual que existe desde siempre que tiene el poder de crear y que es Dios bueno eso es un argumento también muy 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 grande para mí me parece claro en lo que estamos hablando no piensen ustedes que alguien que no tienen fe ustedes le van a hablar de esto y ya le van a dar la fe no se trata de eso eso no va a pasar eso no va a pasar la fe siempre es un ya mira yo le voy a hablar de esto mire cómo no vas a creer en Dios por esto y por esto si no crees en Dios es que estás ciego no eso no va a pasar san agustín también decía dice para aquel que quiere creer dice tengo mil argumentos para demostrarle que Dios existe dice ahora para aquel que no quiere creer no tengo ninguno decía san agustín entonces hay que ir también con prudencia y en un diálogo también con personas no creyentes sobre todo dependiendo del nivel de formación que tenga esa persona los argumentos tienen que dirigirse de una forma o de otra bueno vamos aquí ahora a ver alguna de esas vías que nos dicen en la historia les voy a presentar un argumento de San Anselmo para que se les haga confusión en la cabeza pensando y después el de Santo Tomás y desde ahí vamos a ir viendo las vías de Santo Tomás como argumentos de la existencia de Dios y después algunos argumentos más actuales que se han dado sobre todo a través de la moral y la teoría del diseño inteligente que se la voy a explicar muy someramente evidentemente que como vía del conocimiento y sobre todo de la la vía de la conciencia para establecer una objetividad en la moral para muchos es inexplicable y para mí también otro argumento el argumento de la injusticia para mí ese es un argumento muy fuerte si Dios no existe este mundo no tiene sentido sobre todo para las personas que más mal lo han pasado un mundo que nunca le va a ofrecer justicia el mundo que se va a quedar siempre en esa injusticia porque al final pues se acaba todo en la injusticia a ver le quiero poner una anécdota antes de pasar antes de pasar ayer tuve un funeral algunos estuvieron ¿verdad? y hablamos evidentemente un funeral es porque creemos en la resurrección ofrecemos el sacrificio de Cristo ¿verdad? para acompañar a nuestros seres queridos difuntos en ese camino hacia la casa del Padre y para ayudarlos en ese proceso de purificación ofreciendo el sacrificio de Cristo evidentemente en la Eucaristía bueno esa es nuestra fe creemos en la resurrección Maribel ¿está por aquí? sí lo digo porque me acompañó entonces en el funeral cuando vamos al sitio de la sepultura cuando vamos al sitio de la sepultura pues viene un mariachi acompañando a una carroza porque allí en el cementerio metieron al difunto en una carroza y desde la carroza fueron al funeral con el mariachi cantando una ranchera mexicana que se llama ¿cómo? Puño Puño de Tierra Puño de Tierra no sé si conocen la letra de Puño de Tierra pero va diciendo la vida son cuatro días dale gozo al goce porque al final te van a echar un puño de tierra y en eso eso es lo que va a acabar tu vida bueno pues allí cuando estaba el mariachi le digo por favor pueden parar de cantar por favor ya basta y le dije lo que ustedes están cantando va en contra de todo lo que estamos haciendo nosotros estamos enterrando porque creemos en la resurrección y ustedes están cantando algo que está diciendo que aquí se acabó todo no se dan cuenta así que basta no me canten más esa canción después evidentemente si no se lo dice nadie ni siquiera se dan cuenta a veces hacemos cosas sin darnos cuenta no percibimos lo que estamos haciendo y al final cuando ya di la bendición y todo voy al al mariachi y digo bueno canten digo pero canten algo bonito canten algo que lo lleva al cielo y entonces empezaron a cantar ¿cuál es la canción que empezaron a cantar? padre cantaron después la de más allá del sol más allá del sol ya más allá del sol bueno empezaron a cantar más allá del sol pues ahí vemos como muchas veces nosotros sin darnos cuenta también no percibimos lo que decimos y en el cómo vivimos no nos damos cuenta de las cosas fue interesante esa experiencia vamos ahora al argumento de San Anselmo ese argumento de San Anselmo muchas personas no lo acogen y no lo aceptan como argumento de la existencia de Dios a mí me parece se llama el argumento ontológico a mí me parece que sí que es que vale que es válido eso es simplemente para que lo sepan por si no han oído hablar de San Anselmo de Canterbury este es el argumento antológico dice entonces dice si Dios solo existiera en mi mente cabría pensar en otro ser superior a él que existiera también en la realidad pero como Dios es lo máximo que se puede pensar dice lo más perfecto que cabe concebir dice ha de existir también en la realidad ya que si no no sería lo máximo que se puede pensar esto es lo que dice San Anselmo de Canterbury por lo tanto dice Dios necesariamente ha de existir algunos dicen es que porque tú lo pienses no significa que exista pero no es ese el argumento de San Anselmo de Canterbury él está hablando de la idea de perfección que yo tengo que solo Dios corresponde al ser más perfecto que existe y él dice el hecho de que yo pueda pensar en eso tiene no como pensamiento sino como ser más perfecto no puede haber alguien más perfecto que Dios y que exista porque si Dios no existe y esa cosa que no es tan perfecta como Dios existe entonces dice ya sería más perfecta que Dios mismo y eso sería una contradicción bueno ahí se la dejo no le voy a demostrar nada la crítica más grande que se le hace es que el hecho de que tú pienses no significa que algo exista esa es la crítica más grande que se le ha hecho a San Anselmo el argumento ontológico de San Anselmo dice así pues oh señor tú que das la inteligencia de la fe concédeme en cuanto este conocimiento me puede ser útil el comprender que tú existes como lo creemos y que eres lo que creemos creemos que encima de ti no se puede concebir nada por el pensamiento se trata por consiguiente de saber si tal ser existe porque el insensato ha dicho en su corazón no hay Dios pero cuando me oye decir que hay un ser por encima del cual no se puede imaginar nada mayor este mismo insensato comprende lo que digo el pensamiento está en su inteligencia aunque no crea que existe el objeto de este pensamiento el pensamiento está a lo mejor yo creo que no existe pero ese pensamiento está en mi inteligencia porque una cosa es tener la idea de un objeto cualquiera y otra creer en su existencia porque cuando el pintor piensa de antemano en el cuadro que va a hacer lo posee ciertamente en su inteligencia pero sabe que no existe aún ya que todavía no lo ha ejecutado cuando por el contrario lo tiene pintado no solamente lo tiene en el espíritu pero sabe también que lo ha hecho el insensato tiene que convenir en que tiene en el espíritu la idea de un ser por encima del cual no se puede imaginar ninguna otra cosa mayor porque cuando oye anunciar este pensamiento lo comprende y todo lo que se comprende está en la inteligencia y sin duda ninguna este objeto por encima del cual no se puede concebir nada mayor no existe en la inteligencia solamente porque si así fuera se podría suponer por lo menos que existe también en la realidad nueva condición que haría a un ser mayor que aquel que no tiene existencia más que en el puro y simple pensamiento por consiguiente si este objeto por encima del cual no hay nada mayor estuviese solamente en la inteligencia sería sin embargo tal que habría algo por encima de él conclusión que no sería legítima existe por consiguiente de un modo cierto un ser por encima del cual no se puede imaginar nada ni en el pensamiento ni tampoco en la realidad y este ser es Dios para nosotros que creemos pues no tenemos ningún problema en decir este tipo de cosas porque partimos de la fe pero para el que no cree es ahí cuando tiene su dificultad y le buscará si este argumento es válido o no es válido o si tiene algún error en la lógica a la hora de ser presentado y repito la mayor crítica es que se pasa del nivel del pensamiento al nivel del ser y al nivel de algo que se tiene en el pensamiento a un nivel del ser entonces eso es un paso que no es lícito en la lógica entonces aunque pueda tener razón en lo que está diciendo vamos a ver ahora los argumentos de santo Tomás es lo que se llama la suma teológica prima secunde es decir la primera parte aquí está el artículo primero aquí vemos Dios y esa es la pregunta que se hace santo Tomás Dios es o no evidente por sí mismo va a decir que Dios no es evidente por sí mismo pero hace sus distinciones no vamos a leer él siempre parte de la objeción que se hace dice objeción por las que parece que Dios es evidente por sí mismo evidentemente dice contra esto va a decir ¿verdad? nadie puede pensarlo bueno a él pone no es evidente por sí mismo segundo artículo la existencia de Dios es o no es demostrable él distingue el primero dice hay algunos que dice no es demostrable la existencia de Dios pone los argumentos que había estamos hablando del siglo XIII en la época de santo Tomás aproximadamente digo porque yo para la fecha no soy muy fiable pero creo que sí es el siglo XIII entonces contra esto entonces dice sí es demostrable la existencia de Dios pero de qué tipo de demostración se trata y entonces viene en el artículo 3 para decir ¿existe Dios o no existe Dios? y es ahí cuando presenta él las cinco maneras distintas con las que dice él puede ser probada la existencia de Dios empieza como dice la Biblia dice el necio dice que Dios no existe así dice santo Tomás en las objeciones dice por las que parece que Dios no existe y entonces empieza a decir cuáles son las objeciones que en su tiempo se conocían para argumentar sobre la no existencia de Dios entonces dice contra esto alude a la escritura está el libro del éxodo que dice de Dios que yo soy el que soy es decir diciendo que está diciendo Dios que yo soy el que existe el ser por excelencia por lo tanto eso iría en contra de nuestra fe afirmar que Dios no existe entonces cuáles son las vías que presenta él para la existencia de Dios entonces tiene aquí la primera vía de las cinco maneras en las que él dice que puede ser probada la existencia de Dios dice la primera dice y la más clara para él para mí la más clara y la más contundente es la de la contingencia de santo Tomás como para muchos teólogos y filósofos pero estas también convergen hacia la existencia de Dios dice la primera y la más clara es la que se deduce del movimiento dice ahí estoy leyendo como él argumenta así por lo menos leemos la fuente que es santo Tomás dice pues es cierto y lo perciben los sentidos que en este mundo hay movimiento y todo lo que se mueve es movido por otro o sea no hay nada que se mueva que se mueva por sí mismo es movido por otro de hecho no está hablando de que yo me muevo por mi mano se mueve también por una orden que se da en el cerebro pero si yo me muevo y soy capaz de moverme en mi cuerpo es porque antes he sido engendrado por otro que ha iniciado mi movimiento a través de las células ¿verdad? bueno del esperma y también y del óvulo que han iniciado el movimiento alguien con su acción ha iniciado el movimiento que me ha dado a mí la autonomía de moverme y así sucesivamente entonces dice todo lo que se mueve es movido por otro de hecho nada se mueve a no ser que en cuanto potencia esté orientado a aquello para lo que se mueve por su parte quien mueve está en acto para que hay que entender santo Tomás habla de la potencia y habla del acto el ser en potencia es lo que uno puede ser pero todavía no es ok yo estoy aquí sentado pero puedo levantar en acto estoy aquí sentado pero en potencia yo puedo levantarme ¿verdad? entonces yo me levanto y ya no estoy en potencia levantado sino que estoy en acto levantado ok es para que entienda eso de la potencia y del acto en santo Tomás dice pues mover no es más que pasar de la potencia al acto es decir es pasar de lo que yo puedo ser de lo que yo no soy todavía a lo que ya voy a ser o voy a llegar a ser con el movimiento yo todavía no estoy de pie sino que estoy sentado pero si yo me levanto digo por un ejemplo sencillo ya puedo estar pone algunos ejemplos aquí la potencia no puede pasar al acto más que por quien está en acto y pone el ejemplo del fuego dice el fuego en acto caliente el fuego está en acto caliente ¿verdad? dice hace que la madera que todavía no está caliente sino en potencia en potencia caliente pase caliente al acto si yo quemo la madera entonces la madera ya pasa al acto al ser caliente dice de este modo la mueve y la cambia el fuego cambia la madera la hace pasar de la frialdad de la madera al ser caliente cuando la quema y la transforma y la puede hacer también cenizas pero no es posible que una cosa sea lo mismo simultáneamente en potencia y en acto en otras palabras el fuego no puede estar frío y caliente a la misma vez es lo que está diciendo o la madera ok solo lo puede solo lo puede ser respecto a algo distinto evidentemente ejemplo lo que es caliente en acto no puede ser al mismo tiempo caliente en potencia pero si puede ser en potencia frío si se apaga el fuego se acabó igualmente es imposible que algo mueva y sea movido al mismo tiempo o que se mueva a sí mismo todo lo que se mueve necesita ser movido por otro pero si lo que es movido por otro se mueve necesita ser movido también por otro y este por otro este proceder no se puede llevar indefinidamente porque no se llegaría al primero que mueve y así no habría motor alguno pues los motores intermedios no mueven más que por ser movidos por el primer motor un ejemplo un bastón no mueve nada si no es movido por la mano por lo tanto es necesario llegar a aquel primer motor al que nadie mueve este todo reconoce y en este todos reconocen a Dios ahí está la primera vía de santo Tomás a través del movimiento no del movimiento solamente físico cuando Tomás está hablando del movimiento está hablando también del movimiento ontológico porque uno puede decir yo me muevo por mí mismo pero repito tú no te has engendrado a ti mismo o sea el acto del movimiento tuyo comienza en el acto de ser engendrado por tus padres me estoy explicando para que no caigamos en la falacia de decir bueno pues hay cosas que se mueven por sí mismas y las cosas orgánicas las cosas que tienen vida se mueven por sí mismas pero han iniciado el movimiento por otro eso es lo que dice esa cadena dice no llega al infinito entonces tiene que haber alguien que no es movido por nadie y que es el origen del movimiento de todo el universo y aquí lo dejo por el día de hoy para que podamos también llegar a preguntas y aclaraciones y la semana que viene seguiremos con las otras vías de Santo Tomás sobre la existencia de Dios para que no nos vayamos ya demasiado lejos en cuanto la segunda la tercera la cuarta y la quinta así nadie podrá decir que ustedes nunca han leído cuando hablen de las vías de Santo Tomás para la demostración de la existencia de Dios que ustedes nunca han leído a Santo Tomás aquí lo tienen Santo Tomás que sepamos construir esa casa común para todos los seres humanos sepamos cuidarla también y sepamos trabajar para que en esa casa común sea un hogar confortable para todos los seres humanos que la habitan que no nos que no nos apropiemos de esa casa común para los intereses privados y que sepamos que tú la has puesto ahí y nos las has dado como regalo a cada uno de nosotros que también nuestra mente no se oscurezca que nuestra mente se clarifique desde la humildad desde la sencillez del corazón y desde la auténtica sabiduría y la bendición de Dios todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre Amén Amén